Jajajaja Jajajaja Se pica, vea Jajajaja Venga Jajajaja Cuidado en el libro No, no, pero mira Mira, mira como me pone la muñeca Mira Con la recta, así Estoy deformado Jajajaja Vea, así no puedes ponerla Así, así no Así me caña Así, venga, cuando tú quieras Eh, ¿Puedo ya? Pero mira, ya me estás venciendo ¿Que tiene elazo corto? Ya me estás venciendo Vente bien Pero mira, mira la muñeca ¿Ya está? ¿Ya está? Tan difícil es ¿Pero quién es el maestro aquí? Jajajaja Jajajaja ¿Pero quién es el maestro? No, no, no.